...con nuestra ubicación. Man 83. Buenas noches, la gente, la invitamos a vivir directo por la sede del partido MFK. En la salida, la gente tiene que ver el público presente simpatizado del partido MFK. No está contento, no está alegre por la sede del partido MFK y el resultado de la salida de la televisión. Cada vez que la sede de la sede del partido MFK sigue subiendo, la gente tiene un grito de alegría aquí en la sede del partido MFK. También, aquí está bien, pero por favor, la gente tiene que ver el grupo, la gente tiene que ver el grupo de música y el público oculta para por seguir el corazón. Yo vivo directo, Riva MFK grande, con Riva Muraia. Me quiero apasionar el público presente para mí tener una reacción, Riva es el primer resultado de la elección de 2015. Señor, la ciudad de adelante, aquí está más contento, cada vez que la sede del resultado, sube, voy a un grito de alegría. Vesame, dime. No te dis palabras. No te dis palabras. No te dis palabras, pero tú estás contento? Sí, sí. Estoy muy contento. Ves estar contento que el resultado te tiene favor? Sí, te ha favor, sí. Estoy muy contento. El señor, sí, vota a mí. Sí, seguro, seguro a mí como candidato rivalista de MFK, número 18, estoy muy ansioso. Para mí, el resultado está muy positivo para conocer la MFK. De todas maneras, el trabajo muy bueno, pero nuestra primera de final es la victoria de la OTAFA de la MFK. Mi agua acaba el líder del partido de la MFK, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, tranquilo. Paso para nosotros, para preparar. Ahora nos da un mandato para el pueblo para decidir cuál gobierno no quiere. Nos tiene la fe de nuestro pueblo. Y ahora nos da un tiempo que trabajó, pero nos da un mandato y me está muy contento. Ok, evidente, ese es el señor El Hakim, ministro. Y ahora nos da un mandato para el partido de la MFK del gobierno anterior. Y ahora nos da un mandato para eliminar a favor del partido de la MFK. Sí, sí. Pero para eso, para... Y ahora nos da un cambio, tú estás pronosticado con la presión de la elección. Y para que te hayan un punto importante para la elección. Si te metes un cambio, aquí nos da un lado, Elisa. Ahora nos da un proyecto...